Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, Zacarías 14.6, si no habrá ese día luz clara ni oscura, estamos hablando del instante de la hora azul, el tiempo azul, el instante del niño nuevo, el instante del Cristo. Caminante tu predicador sin palabras, mas con palabras la era comenzó, y la era fue en tus manos, por la mano de la gracia azul, y la gracia azul entregó la advertencia de los días. La gracia azul, en el color azul, en la hora azul, en la hora, en el tiempo, que marca el final de los tiempos. Soy Rubén Demerjian, y llegamos al último capítulo para Vecini, decodificando el color azul con Raúl Pastorino. Nuestro Raúl, nuestro mensajero, segunda parte, final. Muchas gracias. Esta es la segunda parte del misterio contenido en el color azul. Vimos la primera palabra que nos reveló al primer Cristo, y ahora le toca a la palabra azul, para comprender lo que dijo Parravicini de la hora azul. Al partir esta palabra, como una nuez, sacamos dos, AS y UL, para traer la revelación del postrer Cristo. El vocablo AS nos habla de tiempo y lugar. Significa en esa hora, en ese tiempo o en ese lugar. Y esto es muy importante a la hora de entender el plan perfecto del Padre Celestial, porque el primer Cristo, Yeshua, Jesús, que es el más grande, vino en otro tiempo y otro lugar, donde no se establecería el reino de Dios esperado. Porque esto acontecería en otro tiempo, los últimos tiempos, y en otro lugar, en el fin del mundo o los confines de la tierra. Porque te estoy mandando que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Quien conoce las psicografías proféticas de Parravicini, sabe que él llamó a la Argentina la samaritana del mundo. Es un dato importante de entender porque Jesús se reveló, se identificó como el Mesías a la mujer samaritana. Y de la conversación con la mujer samaritana aparecieron los conceptos de tiempo u hora y lugar, que mencionamos en el significado del vocablo AS. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. Hablando de tiempo, los discípulos en el oriente le preguntaron a Jesús si él restauraría el reino a Israel en aquel tiempo. Mas el Señor le dijo que no les tocaba a ellos saber sobre los tiempos y las sazones, del vocablo griego kairós, tiempo adecuado u oportuno, que Dios el Padre puso en su sola potestad. El tiempo y el lugar está relacionado al tiempo y lugar donde sería dado a luz el postrer Cristo en los confines de la tierra, porque el Señor se fue conforme a lo predicho. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con el poder del Eterno, con grandeza del nombre del Eterno su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta o desde los confines de la tierra. El lugar sería en el sur, en los confines de la tierra, al sur en Occidente, Argentina. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Todo esto nos reveló el vocablo haz, la primera parte de la palabra azul, y les dije que azul nos habla del postrer Cristo, y para terminar de entender esto seguimos con la palabra hebrea ul. Ul significa bebé, lo que dio a luz, un niño de pocos días, recién parido, un niño de pecho, que mama. Asimismo significa ser fuerte, poderoso, y eso tiene que ver con el postrer Mesías. El niño salvador, del cual nos habló Parravicini, y concuerda de la misma manera con el Antiguo Testamento y con los Evangelios. Así lo anunció el profeta Isaías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las Pid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren la mar. Asimismo, los Evangelios en el libro de las Revelaciones de San Juan, habla del mismo niño que Jesús tuvo con la Reina del Sur. Atención, que en febrero de este año, 2024, comienza el Año Nuevo Chino, que según su calendario astral lunisolar, es el Año del Dragón, equivale a la señal en el cielo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Repasando el mensaje escondido en el color azul, Col tiene dos definiciones, palabra y todo. La palabra de Dios es todo. Or significa luz, también iluminación, sol, felicidad. As significa en ese tiempo, lugar. Ul significa bebé, un bebé de pecho, uno que mama, recién nacido, y también poder o poderoso. Resumiéndolo, toda palabra será luz de la boca del niño que los pastoreará en el tiempo señalado y el lugar escogido. Si tomamos las dos palabras centrales que aparecen en la columna, or y as, oras, y trazamos diagonales, nos surgen nuevas palabras que contribuyen a la revelación. Por ejemplo, si trazamos una diagonal de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, se forma la palabra ar de Argentina, que dijimos también significa monte o ciudad. Si trazamos una diagonal de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, se forma la palabra ra, que tiene dos significados. La primera es ver, tener visión, también significa manifestar. Y la segunda definición es pastor, pastorear, también gobernar. Si trazamos una diagonal de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, se forma la palabra os, cuyo significado es fuerza, seguridad, majestad, alabanza, fortaleza, poder, y también refugio. Esto concuerda con lo que dice el Salmo del Rey David. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Allí aparece la palabra os, utilizada en relación a lo que sale de la boca del niño de pecho. Caminante tú, predicador sin palabras, mas con palabras. La era comenzó, la era fue en tus manos por la mano de la gracia azul. Y la gracia azul entregó la advertencia de los días, entregó el trabajo de los trabajos, entregó la oración en mente para las mentes, entregó el consuelo para el que lloró. Predicador sin palabras, mas con la comunicación azul, serás presto en el nuevo mandato. Hora ya es.